Una nueva ruta del transporte público que será segura y gratuita para uso exclusivo de mujeres y sus hijos, propuesta en operaciones en Tijuana por el gobierno del estado. Se trata de la ruta violeta. Su punto de origen es la avenida Constitución entre Quinta y Sexta. Hace una parada especial en este hospital general y su punto de destino es el preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, que se ubica un poco más adelante del centro de salud de la presa. El servicio se brindará a seis de la mañana a diez de la noche. Además de garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y niños que requieren trasladarse por la ciudad de Tijuana sin el temor de alguna agresión, también contribuye en la economía familiar por el gasto que representa el uso del transporte público. Vamos a poder movernos, transportarnos con esa libertad de saber que hay un espacio seguro para nosotras y nuestras hijas y nuestros hijos, pero también que no va a implicar un desgaste económico que a veces signifique reducir la carga alimentaria o reducir, limitar, ir a la escuela. La gobernadora del estado, Marina del Pilar, informó que el proyecto está basado en la línea rosa que puso en operaciones y que aún continúa en funcionamiento en la capital del estado cuando fue alcaldesa de Mexicali. El gobierno que encabezo se ha propuesto erradicar la violencia de género, generar una nueva conciencia en favor de la dignidad de las mujeres y generar las acciones necesarias que protejan a este sector vulnerable de la sociedad. Hoy damos un primer paso para lograrlo. Lo que resta del 2021, la ruta morada estará operando únicamente con dos unidades. A partir de enero del 2022 se extenderá a 10 camiones. La intención de las autoridades es que esta ruta opere en los municipios de Baja California. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, UNI Radio Informa.